En este último tiempo hemos estado abocados en el Consejo de Transportes a un ordenamiento en cuanto se refiere al transporte interprovincial y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las diferentes terminales y paradas. Entonces, esta ha sido una preocupación por cuanto hay muchísimos conflictos entre organizaciones a nivel interprovincial, sobre todo, que por un problema de rutas, de recorridos, han propiciado algunos conflictos. En ese afán, juntamente y en coordinación con la autoridad correspondiente, que es la gobernación que emite las respectivas resoluciones de aprobación de rutas de los diferentes servicios de transporte interprovincial, con ellos en coordinación hemos estado trabajando en la asignación de paradas y la asignación de cajones de estacionamiento. En lo que respecta al transporte urbano, como toda la población conoce, se han ido flexibilizando las actividades y una de ellas también es la flexibilización en el sector del transporte. Nosotros hemos reiterado nuestra preocupación en el sentido de que hay puntos más conflictivos y los reiteramos, que debemos trabajar de una forma más integral y en eso estamos. Esperamos que el próximo mes estemos convocando, por ejemplo, a un gran diálogo, digamos así, entre todos los involucrados del sector del mercado IUNI, vale decir, las juntas vecinales, las asociaciones de cuentapropistas, la feria, dirigentes del mercado y dirigentes del transporte, para resolver de una manera integral el tema. Hay conflictos no solamente por el transporte, sino por la presencia de comerciantes, por la presencia de otros actores económicos. Entonces, necesitamos encontrarnos en un gran diálogo, que lo estamos convocando, para que podamos resolver de una manera conjunta, consensuada, una nueva realidad del mercado IUNI. Lo propio está ocurriendo en algunos sectores, como por ejemplo la final Tincuy. Se han desplazado también algunas rutas hacia Villa Mecánicos. Entonces, son puntos más conflictivos que existen en nuestra ciudad, a la cual tenemos que dar una solución de una manera integral. No es solamente el transporte, los operadores, sino también es la misma población la que genera este tipo de inconvenientes y este tipo de conducta en este servicio.